Una noche de fantasías, como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo, junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas se detiene el tiempo Solo dame un momento Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras, me estoy comiendo la carretera En diez minutos me hice al afuera, pa' que me digas dónde estacionarme Antes que entre a esta habitación y te desarme Empiezo a besarme, pa' no te tardes Estoy loco por castigarte, la ropa arrancarte Es que te deseo como nunca, ya quítame el signo de pregunta Mame Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso Tú y yo somos como el mar y la arena Tú eres mi condena, tú eres la que la cama me llena Mi peli roja, nada de floja Hay que hacer lo que ella diga cuando se le antoja Porque no prendemos y apagamos y en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Si ropa terminamos, las copas chocamos Si me das una noche yo vuelvo y te llamo Quiero devorarte y lo doy yo robarte Eso por toda tu parte, mami Te pide que te lo daré Contigo me curaré No dejes pensar en lo que te haré Si anoche fue bueno, mejoraré Hoy la pasión la duplicaré No quito contigo, no pararé No la dejo caer, tú quieres saber Cómo este hombre trató a una mujer Todo te lo haré, no vas a perder Si estás apagada, te vas a prender No la dejo caer, tú quieres saber Cómo ese hombre trató a una mujer Todo te lo haré, no vas a perder Si estás apagada, te vas a prender Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el expreso Si me dejas de bregar con eso Como un perro le llego hasta el hueso Una noche de fantasía Una noche de fantasía Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Ay, yo tranquila mami Ay, yo tranquila baby Rich music Dímelo flow Simón dice, dice Magnífico Niki, 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 jam Niki, jam Doble, un Dine, hice, car Cuando estás borracha piensas en mí Ja, 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 ja No, 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 no